Hola, mi nombre es Evelyn Bolívar, soy voluntaria juvenil desde hace 6, aproximadamente 6, 7 años. Queremos realizar una dinámica. En esta dinámica, pues, estoy acompañada de alguien muy especial, de una amiga, de una compañera. Valito, ¿cómo estás? Hola, Evelyn. Bien, gracias por invitarme. Bueno, cuéntame qué vamos a hacer en esta dinámica. Tenemos, como puedes ver, una bolsita y en esta bolsita hay ciertos objetos. Los vamos a ir sacando y tú nos vas a contar qué recuerdos te traen, alguna memoria, quién te lo dio, lo que se te ocurra. ¿Listo? Entonces, por acá hay un objeto que se asoma, una cartica que dice, bienvenida a juventud. Entonces, cuéntanos. Bueno, esa fue una tarjeta que me dieron cuando me consagré como voluntaria y es una tarjeta muy especial porque es ese recuerdo como de mi inicio en juventud. Por aquí veo que tiene como dos preguntas que dice, me convertí en juvenil por y mis sueños en la agrupación son. Entonces, ¿por qué te convertiste como voluntaria juvenil? Bueno, creo que en parte es como ese poder ayudar, el poder servir y el también el querer aprender en diferentes áreas que nos permite la agrupación. ¿Y en cuanto a los sueños, esto se ha logrado? Sí, totalmente. He aprendido mucho y he crecido tanto como voluntaria como persona. ¿Puedes sacar el segundo objeto? El segundo es este pin que tiene la J de juventud antigua y es un pin muy especial porque me lo dio un voluntario que falleció hace algunos años y fue ese voluntario como quien me guió en mi inicio como voluntaria juvenil y me enseñó muchas de las cosas que sé hoy. Entonces, es un recuerdo muy especial que tengo de él y de ese inicio. El siguiente que tenemos por acá es un pin que dice ser voluntario, ser pura vida y es un pin que me recuerda como mi paso que hice durante Juventud en Cruz Roja Costa Ricense. ¿Quién te lo dio? ¿Por qué te lo dio? Ok. Me lo regaló el director de allá de Juventud y allá yo estaba intercambiando todos mis conocimientos de Cruz Roja Colombiana en Cruz Roja Costa Ricense. Voy a sacar una última carta, un último recuerdo. Asumo que es muy especial porque veo que está hecha a mano. Entonces, no sé si quieres verlo más. Por favor, muéstralos y cuéntanos. Es como una cartica que dice para Monsters con cariño Schneider y Wendy. Es una carta que me dieron unos chicos de un club de convivencia en el que estamos trabajando actualmente en Juventud. Se llama el Club de Convivencia Fenicia y es muy especial porque ese día pues trabajamos todo el tema de manejo y sentimiento de emociones con los niños y por eso hice como para Monsters porque ese día trabajamos el monstruo de las emociones y ellos quisieron darme como un regalo muy especial y además era Halloween. Entonces, ese es como el significado de esa carta. Es como un recuerdo especial de nuestra acción, ¿cierto? Sé que si seguimos sacando objetos, vamos a recordar un montón de cosas, pero este espacio ha finalizado, pero no quiero que esto se acabe sin darte las gracias por darnos tu tiempo y tus recuerdos. ¿Algo más que tengas que decir? A ti, Eve, gracias por invitarme a compartir todos estos recuerdos a través de diferentes objetos para conmemorar los 101 años de la agrupación de Juventud. Desde la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, los invitamos... A que se unan en el voluntariado. 101 años de juventud cambiando el mundo.